¡Gracias! 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 Y... Vamos a hacer ahora un juego Antes de hacer otro juego Os por favor separad los campos, ponedlos ahí Y venid para acá que es fácil Para que al final este todo lo saco Pero venid aquí copiadas las caras Así lo hacemos Así, con ahí en línea copia las caras y nadie se diga que la espalda porque se quiera de venta de los pacientes venga vamos poneros ahí eso es para que no no eh eh 4F eh soy bonso perdón está potable eh Eduardo los benvenidos yo Eduardo no ten la espalda quiero verlos a todos en cero venga quiero verlos a todos no le deis la espalda no le deis la espalda eh Fran Fari Martínez del Valle no eh Mario Pérez Mario Pérez yo ese de aquí no no digáis eso de que está malo otra venta que tú luego te la encuentras por ahí que está de cuelga y es que está malo la mejor es que está malo pero que ocurre ese tipo de cosas eh Antonio Reyes Ángel López Marta Rodríguez Marta Rodríguez Marta Rodríguez Edgar 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 Mario Mario Sánchez Mario Mario Sánchez María Sánchez María Sánchez María Sánchez María Sánchez Amara Ruiz Amara Ruiz Raquel Bolina Prata Martín Mouros Paula García Antonio López Romero Marta Río Eduardo Castro Carlos Salto Carlos Salto Carlos Salto ¿No está bien el grupo? No Carlos Salto Alejandro Marilla Álvaro Aguilar Álvaro Aguilar Cuarta Venga Cuántos me la digáis Mejor Jesús Martínez Dos Marina Medina Daniel Ortega Ana Isabel Martínez Marina Carrasco Gracias Aldonado Álvaro 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 David Payá Cariña Cariña Entonces Luego al final Cariña Y vosotros ¿No lo dejáis? Que apútevéis sin nombre Los demás Ahora vamos a hacer Un truco tradicional Típico Como de los primeros juegos no se si el primero es el primero y la vez que está recalado vamos a hacer esto de los primeros juegos de los mas sencillos y vamos a utilizar todo lo que tenía el matrimonio se quedan vamos a jugar a pillaros vamos a jugar a pillaros o sea la persona es un delincuente y y y ¿como? ¿bash? no, dash bueno, pues bueno, pues bueno, pues vale señora tenéis toda la vista tenéis todo el espacio señora la derecha es muy fuerte ¡ariz! 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 Ahora lo tenemos, al que mire que abra el error, venga. Gracias.